Hola, hola. Estamos aquí porque se nos dañó el video donde habíamos grabado el comienzo que era mostrando los ingredientes, entonces nos tocó volverlo a hacer. Les vamos a explicar así rápidamente que los ingredientes, ¿qué eran, Tonela? Pollo con queso y arándanos para untar y queso doble crema. Tuvimos que hervir el pollo, ¿cierto, Martina? Sí. Sirvió el pollo y después se picó en pedacitos. Entonces, después de eso, antes de comenzar a cocinar, ¿qué hicimos? Lavamos las manos. Muy bien lavada, ¿cierto? Con mucho jabón antes de empezar a cocinar. Entonces, el plato se llamaba tortillas de pollo. Eso, así se llamaba el plato, tortillas de pollo. Entonces, les voy a mostrar acá, pues, como ya el final, al final, de cómo quedaron las tortillas. Quedaron así. Y, pues, nada. Entonces, nos despedimos. Chao. Chao. Y espero aprendan de esta receta. Bueno, entonces, despidas en chao. 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 Bueno, aquí el papache va a picar el pollo. Y mientras tanto, aquí vamos a abrir fuego para calentar las tortillas. Entonces, acá le estamos en un sartén. Martina y Antonella me pasan el platico de las tortillas. O Martina, ¿tú? Plato de las tortillas. ¿Sí? Con mucho cuidado, por favor. Muy bien. Vamos a poner acá. Ven acá. ¿Me vas pasando una tortilla, por favor? Eso, muy bien. Y le vamos a poner acá. Eso las va desprendiendo, pero entonces, espérate porque están pegaditos. Por Dios. Esto, esperemos que se caliente esta. Y la vamos volteando. Muy bien. Esto es bien pegada. Y aquí vamos mirando cómo va cortando los cuadritos del queso. Del queso. Del pollo. Del pollo, perdón. También hay que hacer lo mismo con el agua. Una boceta soplica. Vamos a hacer soplica. Vamos a hacer soplica. Mamor, con eso no puedes. Déjalo salir. Ya. 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 Entonces, así sucesivamente nosotros vamos a calentar todas las tortillas y en un rato lo volvemos. Bueno, y acá ya se picó el pollo, se picó el jamón, aquí están los arándanos y acá están los tacos. Entonces, ahora vamos a coger una tablita, vamos a coger un taco y a proceder. Entonces, a echarle un poquito de queso para untar, para que pegue el pollo. Entonces, el queso para untar. Entonces, el queso para untar. Y ahí vamos al queso. Ya, un poquito nomás es para que el queso pegue. Ahora vamos a poner pollito, pollito y cebolla, queso, muy bien, y el esparcido por toda la torta. Y ahora, jamón. Ya, un poquito más, por acá, más, más, por acá, eso, muy bien, por acá te alfato, y el esparcido por toda la torta, eso es mi sol, marajamos la torta. Le he hecho mucho queso a Antonella, le he hecho mucho pollo, y ahora esta tortilla no va a poder cerrarse, ya mi amor, no es tanto. Claro, porque tocan rollarlo, entonces no se puede, si lo llenan de mucho pollo, no se puede cerrar. Listo. Vamos a sacar un poquito, porque no sabríamos que la solvamos. No, ahorita, vamos a, o sea, después cuando caemos ya no se da, no se da, no se da, no se da. Solo sobre el pollo. ¿Qué es? Es, no, no. Solo sobre el pollo. Ahora yo. Solo sobre el pollo. Ahora yo. No, no, solo sobre el pollo. Dos cortillas, por ahí. ¿Listos? ¿Listo? Ahora vamos a echar arándanos. ¡Arándanos! Y ahora vamos a coger una lonchita de queso y la vamos a poner encima. ¿Una lonchita? Sí. No, no se va a dar un poquito. Linchita, linchita. Eso, muy bien, y ahora la, exacto. ¿Listo? Y el papá chef lo va a arrollar porque las niñas no pueden arrollar. Y después que toca secundir. Toca meterlo acá al fobón, al sartén. Y los dormimos si quieren. Aquí al sartén. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. ¿Listo? Ahora el otro. ¿Listo? ¿Y lo tapamos para queso? No, no se tapa para queso. Listo y en un momento ya nos vemos para mostrarles cómo quedó el plato. ¿Listo chicas? Entonces vamos a mostrar el plato como ya quedan los rollitos listos para cocinar. Así se ven crudos. Y aquí nuestro plato ya montado. Delicioso. Entonces, ¿cómo les fue muchachas? Bien. ¿Cómo les pareció el plato? Bien. ¿Cómo se sintieron cocinando? Bien. ¿Es una reserva qué? Para mí. Ah, muy delicioso. Para compartir con todos ustedes. Entonces nos vemos en la otra ocasión. Muy pronto. Chao. 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 Chao.